Bueno, ahora vamos a escuchar los comentarios de Bruno Cancio, psicoanalista, docente de esta facultad, y de Daniel Moreira, replicante en psicoanálisis, miembro del alcohol y también trabajó hasta acá en la facultad, ¿no? Bien, y ambos trabajan con cine. Van a comentar la película Ato, Atalao, Bento, de Marcelo Mazagao, que está presente acá en su compañía, y bueno, le doy la palabra a ellos. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? Bueno, primero que nada, un gusto, una alegría estar acá. Agradezco mucho a la organización de la jornada, que nos han invitado. Para mí es la posibilidad de hablar de dos mis pasiones, que son el cine y el psicoanálisis, así que es un verdadero casal. Bueno, una de las primeras cosas que me evocó la película de Marcelo es una extinción que hace Godard en una entrevista entre dos términos que, por lo general, se usan como sinónimos, que es edición y montaje. No sé cómo es en portugués. Es lo mismo, bueno. Edición y montaje. Edición y montaje. Godard platea, ¿no? Edición viene inglés, edition, montaje viene francés, montaje. Y a dos diferencias. Él dice, edición da la idea de que contraté una muchacha y le pagué para que pudiera ir a la edad. Montaje da la idea de un trabajo artístico, hecho sobre material. Que bueno, que lo que tenemos con la película de Marcelo, precisamente, es el montaje en su cualidad artística llevada a la máxima expresión. Tenemos una película hecha a partir de montaje. Una nueva obra cinematográfica hecha a partir de montaje. Una especie de clase de montaje que tenemos con esta película. Otra noción que me traía el visionado de la película de Marcelo es la teoría ontológica, o lo que podría pensar a partir de esta película, como una crítica a la teoría ontológica del cine de André Bacet. André Bacet fue un crítico y teórico del cine de Caillé du Cinéma. Estaba con Trujó, con Bobard, con Chabrón, con toda la barra de lo que después fueron la Nouvelle Bacet. De hecho, la película de los 400 golpes, que vimos fragmentos de la película de Marcelo, está dedicada a la memoria de André Bacet, que vivía muy joven a los 40 y pico de años. André Bacet plantea en su teoría ontológica del cine que la unidad cinematográfica es el plano. Y se le denomina teoría ontológica porque él plantea que el plano sería un pedazo de realidad, sería un fragmento de realidad, que es cortado a través de montaje. No sé si me siguen en su poco, la idea que desarrolla Bacet de ahí, que se la nombre de la teoría ontológica. Está resumida en un librito que se llama ¿Qué es que es el cine más? ¿Qué es el cine? Que compila varios artículos de Bazán. ¿Se puede despegar esto? César. ¿Se puede apagar el ruido? ¿Qué es lo que dice? Es muy... mucho burbino. Muy burbino de impuesto. No se escucha. ¿Se puede despegar esto? Gracias. ¿Cómo se presta? Yo les plagiaba que la película de Marcelo podría en parte usarse para refutar la teoría de Bazán, del plano como transmitiendo realidad y la edición como cortando. La realidad. ¿Me escuchan bien, no? Sí. Ahora es mejor. Ahora es mucho mejor. Bueno. Despacio. 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 Hola, por los brasileños. Ahí está. Estoy acostumbrado a hablar para el uruguayo, entonces... Cuando hablo de algo que me entusiasma, hablo más rápido, así que es un problema. Obrigado por la aclaración. ¿Me vienen siguiendo o repito? Bárbaro. Más despacio. Bueno. Les planteo un poco... Hay un articulito de Pasolini, que es muy lindo, de Peter Paul y Pasolini, lo deben de conocer, que un poco se basa en la teoría ontológica de André Bazán, o se podría pensar que sigue la línea, que plantea el plano secuencia, que es el plano en cine, es un plano solo, digamos, sin corte, como el que tendría mayor autenticidad o realidad. Yo venía en la película de Marcelo, o a través de la película de Marcelo, una posible refutación de esta teoría, ya que tenemos, precisamente, una realidad armada a través del montaje. Ahora está bien de velocidad, o puedo bajar un poco más, puedo pasar a hablar más lento como era. Bueno. Se contrapone, por lo general, a la teoría de André Bazán, la teoría de Einstein, de Einstein, Einstein, en relación al montaje. Einstein, a partir del montaje, construía una realidad cinematográfica. Por ejemplo, en la escena famosa, ¿no?, de la escalera del acorazado Potemkin, es un ejemplo de eso, ¿no? A través del montaje de varios planos, se construye una realidad cinematográfica. Pero ya no se considera el sustrato ontológico, que el plano estaría conteniendo un fragmento de realidad. O sea que, por esta vía, lo ubicaría más largado, digamos, de la teoría del montaje de Einstein, o de Bulechón, también, que de la teoría ontológica de André Bazán. La unidad no estaría puesta en el plano, sino en la secuencia conformada por el montaje de diferentes planos, en este caso, de planos que he tomado de diferentes películas de la historia del cine. Yendo menos cuantos años más atrás, otro autor que me evocó la película es el Nietzsche del origen de la tragedia. ¿Por qué? O sea, me fui casi un siglo atrás, no, de André Bazán, un poco menos de un siglo. Se la podría ubicar como una película que no se alinea con lo que Nietzsche llamaba, críticamente, como socratismo estético. Nietzsche criticaba, le criticaba sobre... Nietzsche, ¿se dice cuál es la película? Nietzsche, ¿me entendieron, no? Friedrich Nietzsche, uno de un bigote muy... gracioso. Nietzsche, ahí está, es un apellido polaco, sí, Nietzsche. El superhombre. Bueno, bárbaro. Tomo el té todos los días, una taza con la foto de Nietzsche. Un más yícara de té, si la tuviera la mostraba. Pero el Nietzsche del origen de la tragedia plantea una crítica a lo que él denomina el socratismo estético, estético, que es el arte producido a partir de la razón, a partir de la comprensión, a partir de la lógica. Nietzsche plantea que la tragedia aliena muere cuando se introduce o es tomada por el socratismo estético. O sea, por el arte basado en lo racional, en lo lógico y en la comprensión. Que eso se lo atribuye a Eurípides, que de hecho era amigo personal de Sócrates. Casi que acusa a Nietzsche, a Eurípides, de haber matado a la tragedia por haber introducido la razón y la comprensión y haber dicho abandonar la música. Que es algo que Nietzsche consideraba el espíritu de la tragedia. Nietzsche dice que cuando la tragedia abandona la música, abandona lo diurisíaco y con ello después abandona también el loco niño. Porque esto lo vinculaba con la película de Marcelo. El cine contemporáneo, en su inmensa mayoría, se basa en lo que Nietzsche denominaba socratismo estético. La mayor parte incluso de las películas que aparecían dentro de la película de Marcelo. Incluso hay una, hoy en día se podría hablar casi que de una culminación del socratismo estético, que si Nietzsche se levantara de la tumba y lo viera, se afeitaba el bigote o se suicidaba, no sé cuál de las dos. Si viera mi taza, con la que tomo el café también creo, pero bueno. Que es la forma en la que se produce cine hoy en día, en su mayor medida, que es a partir de determinado paradigma. En el cine se le conoce como el paradigma de Sid Field, que es por un teórico del guión norteamericano, que es el cine dividido en tres actos. Esto es tomado de parte de la poética de Aristóteles y siguiendo determinados puntos de giro en los guiones, los denominados plot points. A los 15 minutos pasa determinada cuestión, después gira, eso desencadenada. O sea que son películas armadas hoy en día, no solamente a nivel de Hollywood. El cine independiente norteamericano también sigue ese esquema. Y muy buena parte del cine latinoamericano también, ¿no? Que es un esquema fuertemente socrático-estético, diría Nietzsche, ¿no? Muy basado en la lógica, en la comprensión y en una planificación racional, que era lo que Nietzsche le criticaba a Eurípides. Por eso yo encontraba determinada vigencia de la crítica de Nietzsche al socratismo estético en lo que podría encontrarse hoy en día en los manuales de cine contemporáneos o en los teóricos de cine contemporáneos. Sir Phil, Robert Marquis, por ejemplo. Hoy en día incluso existen que están extremadamente difundidos los denominados script doctors o doctores de guiones, que son personas a las que se les paga para analizar un guión y detectarle fallas a nivel, por supuesto, lógico, racional y marcarle al guionista, o a otro guionista que se llama para ese caso, a arreglar las fallas que presentaría el guión de acuerdo a determinado esquema previo de lo que debiera ser un guión cinematográfico. Ahora de tempo, muy bien, para los lusoparlantes, un poco más de espacio. Estoy como en la última parte de la película de Marcelo. Para el público brasileño, para el público uruguayo, yo por lo general abro a esta velocidad y voy bien. ¿Me viene siguiendo? Los brasileños, sí. Genial. Legal. Como dicen, pero es legal. Yo precisamente me venía a la mente esta distinción misciana del socratismo estético porque yo ubicaría al menos o veía la película de Marcelo un film que no sigue la línea del socratismo estético, que no se guía por un armado, al menos en principio, lógico, racional, a partir de determinado sentido. Al menos creí ver yo todo eso, ¿no? Desde mi humilde perspectiva, desde espectador, digamos. Tal vez Marcelo puede estar o no de acuerdo. Esto desde mi perspectiva de público, de espectador. Y, además, es un film centrado o muy centrado en la música, que es algo que también le gustaría a Alice, ¿no? En la música, en tanto las secuencias adquieren una fuerte impronta con la música, y en la música no solamente cuando aparece música, sino en el ritmo, ¿no? O sea que un punto, al menos, que a mí me resultó central del film de Marcelo, es el ritmo. O sea que, más allá de un argumento lógico que uno esté siguiendo, como pasa cuando ve la mayor parte de las películas que sigue una trama, acá adquiere un valor o una profundidad o una densidad enorme, el ritmo que sigue la película, que obviamente centrae en el montaje, ¿no? Esto lo marca Kulechow, el montajista, debe tener una gran noción de ritmo. Cortázar, por ejemplo, incluso cuando escribía cuentos con argumento, no roto, no desarmado, él planteaba que él empezaba a escribir un cuento, y si él no le encontraba determinado ritmo al cuento, determinado swing, digo yo porque me gusta el jazz, pero determinado ritmo al cuento, lo arrancaba a escribir de vuelta. O sea que es una película que nos seduce en parte, o nos transmite, a partir del ritmo y a partir de la música. Por eso yo la desalineaba, digamos, en parte del socratismo estético, y la planteaba como retomando esta línea que planteaba Nietzsche más musical. Metiéndome un poquito más en el psicoanálisis, uno observa en la película, bueno, característica de lo que Freud dinamina el proceso primario. No son planos asociados, en muchos casos no por un argumento lógico, racional, o de lógica aristotélica propia del proceso secundario, sino por asociaciones, que en muchos casos son las que nos encontramos de repente en un sueño, en un antefallido, en un chiste, o en un síntoma, ¿no? Con los que trabajamos en clínica, trabajamos todos los días, ¿no? La forma en la que están asociados los diferentes planos. Me viene siguiendo a nivel del ritmo, de velocidades, y estoy preocupado sobre todo por el público brasileño. O sea que desde esa perspectiva tenemos fragmentos que ilustran la lógica propia de lo que Freud denomina proceso primario, asociaciones no necesariamente racionales, o lo que la gente denominaría asociaciones metonímicas. Este es un significante y otro, digamos. Siguiendo un poco en el psicoanálisis, yo experimenté al menos al ver la película las dos veces que la vi. Un placer que fue como una parte del placer que está en la película, que creo que no era el fin último, creo yo que percibía a Marcelo por aspectos que leí después en entrevistas, en entrevistas que él hacía, lo que encontré en internet. Es el placer que Freud le atribuye al chiste. Freud dice, parte del placer del chiste es encontrarnos con algo conocido en un lugar en el que no lo esperábamos encontrar. No sé si recuerdan esa idea, ¿no? Freud lo vinculaba con un ahorro de energía. Dice, eso nos produce un ahorro de energía que es vivido como placentero. O sea, el buen contador de chiste reintroduce algo conocido en el lugar en el que el oyente no lo espera. Eso me pasaba a mí al ver la película de Marcelo cuando me encontraba con fragmentos de películas conocidas y queridas por mí en un momento en el que obviamente no las esperaba encontrar. Me pasó a mí al ver la película de incluso hablar carcajadas por momentos, ¿no? Carcajadas o de reírme por más que no fuera una intención humorística en la película o en fragmentos que no fueran necesariamente humorísticos. Sonreír o reírme por encontrarme con un viejo conocido que era la escena de determinada película que quiero, que he visto, con la que tenga un vínculo afectivo, podría decirse. Incluso me pareció ver que cuando apareció por primera vez una escena de Whisky el bulgur guayo largó como una especie de carcajado o de púfilo por reconocer algo que no se esperaba encontrar, ¿no? Reconocer algo inesperado. O sea, que parte del placer que yo le encontré a la película de Marcelo, que digo, es una parte porque sé que no es lo que persigue como objetivo final la película, fue ese placer de encontrarme lo conocido, los fragmentos de películas conocidas, en un lugar inesperado. Siguiendo un poco con el psicoanálisis, me interesaba pensar aspectos del ternario RCI, real, simbólico, imaginario, que plantea Lacan, a partir de la película de Marcelo, que me fueron viniendo a la cabeza y me pareció que era un cruce que podía ser interesante. Tomándolo desde una perspectiva simbólica, tenemos el montaje como operación simbólica, podría pensarse en primera medida, ¿no? El propio acto de montaje como operación simbólica. Planos articulados a modo de significante, podría pensarse, produciendo algo nuevo. Esto me hace acordar sobre todo Lacan de los años 50, ¿no? De los primeros seminarios. Desde los escritos técnicos hasta, por ejemplo, el de las formaciones del inconsciente, ¿no? En el cual trabaja a nivel del significante y distingue el sentido o la significación del significante. Desde esa perspectiva yo veía esta película como una película que podría haber llegado a gustar a Lacan de los 50, porque opera al nivel del significante, produciendo una articulación nueva del plano, no sé si me siguen ahora a nivel de velocidad, y no da un sentido prefijado. No sé si me siguen, pero es una película que vaya en la línea de una trama fija o de un sentido fijo. O sea, nos propone una nueva articulación de planos, o sea, un juego a nivel del plano o de la articulación, de la conjunción de planos, que permite a cada espectador darle su propio sentido. No sé si me siguen en esto, ¿no? O sea que se podría pensar, tomando a Lacan de los 50, ya que estaba hablando de lo simbólico, no a Lacan si se lo conoce como de la primacía de lo simbólico, trabajaría el nivel del significante permitiendo que cada espectador dé su propio sentido o dé su propia significación. O sea que no torna un sentido unívoco o una significación prefijada. Por ejemplo, Marcelo dice al principio de la película que esta película surgió del encuentro con el malestar en la cultura de Freud, no del texto de Treinta. Pero, por ejemplo, yo cuando la vi me surgieron asociaciones mías o significaciones mías o sentidos míos que iban en otra línea, no en la línea necesariamente del malestar en la cultura. Ese es un punto muy interesante que yo le veo a la película de Marcelo. O sea, permitir que cada espectador dé su propio sentido, dé su propia significación, produzca su propia significación a partir de la articulación de planos nuevas, de planos ya existentes, pero sí que se articulan de forma nueva en la película. De ahí yo establecía, digamos, un punto de vista con una articulación de significantes, pero que produce una significación o un sentido no prestigable, que queda de al lado del espectador y no dado de antemano del lado del realizador, del director o del artista. A nivel imaginario, bueno, yo con lo que me encontraba era con una captura, con una captación, específicamente con el plan, con la belleza de muchos planes. Lo pasaba con el amigo Moreira, que estábamos sentados al lado, que quedábamos, ¿no? Encantilados, espelesados, con la belleza de determinados fragmentos, determinados planos, con la belleza estética. O sea que a nivel, ya no de la secuencia o ya no del montaje, yo ubicaría a nivel del plano, un fenómeno que se produce en el cine en general y que se ve en esta película que tiene tantos planos, tan pero tan hermosos, un fenómeno de captura imaginario. Uno por momentos queda encantilado, fascinado, emberezado, y después inmediatamente es pasado a otro plano, digamos, pero se producen momentos de encantilamiento, de emberezamiento, casi que hipnóticos, ¿no? Con la belleza de los planos. Con Flora, sí, te comentábamos también qué cantidad de planos lindos que tiene la película. Pasando al registro de lo real. Esta es una idea mía, aquí soy un convencido de que el cine toca un real, el espectador, que mueve, que sacude y que toca un real. En ese punto yo me he encontrado con una noción de Roland Barthes que me resulta muy interesante o que creo que tiene que ver con algo de lo que Lacan quería decir cuando hablaba del real, que es la noción del tercer sentido. Lo que Roland Barthes... Estabas temblando de que me estaba sacando el libreto. Ah, ¿te iban a hablar del puntum? No, del puntum no fue tentado de hablar del puntum. Yo casi hablo del puntum, ¿vos sabés? Pero dije, no, vamos a hablar del tercer sentido. Casi nos pisamos con Daniel. Vale, vale. Bueno, no, voy a hablar del tercer sentido, lo del puntum. Pero tú vas cerca, vos sabés, de hablar del puntum, bartesiano. Bueno, el tercer sentido es una noción que Barthes introduce en 1970, en un articulito que publica en Calle do Cinema, lo denomina también sentido obtuso. En ese obtuso, no sé si en portugués se dice igual. Obtuso. Ahí está. ¿Cuál? Obtuso. Ahí está. Ah, no. Obtuso. Ahí está. Bartes distingue exactamente un sentido obvio de un sentido obtuso. El tercer sentido es el que Bartes denomina como curso. El primer sentido es el que Bartes llama o denomina como sentido informativo. Dice, bueno, toda secuencia, toda escena, tiene un sentido informativo. La información que nos da como espectadores. O sea, recibimos información. Ese sería el primer sentido. Como segundo sentido, él ubica el sentido simbólico. Además de la información que recibimos, obtenemos un sentido simbólico a través del simbolismo propio de la escena. Y ahí Bartes ubica determinados tipos de simbolismo que pueden encontrarse en diferentes escenas. Él trabaja con Eisenstein, con escenas de Eisenstein. Y él va desde el simbolismo propio del autor hasta un posible simbolismo psicoanalítico. Simbolismo psicoanalítico a mí siempre me resultó un oxímono, una contradicción. Pero bueno, allá Bartes. Esos dos sentidos serían, como decía la compañera, entrarían dentro del sentido obvio. Pero además de estos dos sentidos, Bartes cree encontrar o descubrir o teorizar un tercer sentido que él lo denomina precisamente sentido obtuso y que plantea que es un sentido que precisamente escapa del sentido. Un sentido que está por fuera del sentido. O incluso dice por fuera del lenguaje. Y él dice, no solamente está por fuera del sentido, sino que subvierte la propia operación del sentido. Lo que siempre me pregunto es por qué lo llamó sentido Bartes. Porque yo Bartes, en el lugar de Bartes, no lo hubiera llamado sentido, digamos. Pero algo plantea que es un sentido que está por fuera del lenguaje, por fuera del sentido, que genera más bien una arruga o un pliegue a nivel del sentido. Más bien como una mancha o un arruga o un pliegue. Él dice, un semantólogo o un semiólogo no le podría dar una categoría de sentido objetivo. No tendría existencia objetiva para un semiólogo. Y plantea que no está a nivel de la historia. Este tercer sentido no participa de la historia, no forma parte de la historia. Uno podría sacar el tercer sentido y la historia no varía en absoluto. O sea que más bien opera como un pliegue, una arruga, una mancha, un algo raro que uno cree ver, pero que no participaría de la diégesis de la historia o del relato. Incluso dice, es un sentido que puede ubicarse a nivel teórico, que uno lo puede ubicar o situar teóricamente, pero que uno no lo puede describir. Por eso siempre vi muchas similitudes entre esta noción y la aparición de lo que Lacan denomina como un real, distorsionando la realidad o lo que Lacan habla por momentos de lo anamórfico, del contacto o la cercanía, la dimensión anamórfica de la cercanía por un real. El punto que yo quería trabajar con la película de Marcelo a partir de esto, de la noción del tercer sentido de Bartés, en donde ubica Bartés y el tercer sentido, o el sentido obtuso. Bartés no lo ubica ni a nivel del plano ni a nivel de la secuencia, lo ubica a nivel del fotograma. En portugués se dice igual, ¿no? Fotograma, claro. Bartés dice, él confiesa tener muy poca cultura cinematográfica, dice ser poco cinéfilo, entonces él dice que se siente como el niño que cuando lee un libro de cuentos disfruta más mirando los dibujitos del libro o como el consumidor adulto dice que no logra adquirir un bien material, que no logra comprar algo y entonces se contenta mirando el catálogo y disfrutando mirando el objeto en el catálogo. Entonces ubica el tercer sentido a nivel del plano, perdón, del plano, este es un acto fallido, del fotograma. Entonces él incluso toma fotogramas de Einstein y muestra determinada distorsión que cree ver él ubicada con el tercer sentido, vinculada con el tercer sentido. Lo que a mí me provocaba o me cuestionaba la película de Marcelo peleando un poco a Bartés era por qué ubicar el tercer sentido a nivel del fotograma, que sería un nivel, llamémosle, no cinematográfico, o más fotográfico. El fotograma sería obviamente una foto, ¿no? Quizás hay algo en lo que podemos hablar. Claro, el punto, por ejemplo, tiene que ver con el tratamiento de la imagen, que tiene que ver con cómo Bartés se ubica en la imagen algo, en la fotografía. Quizás hay algunas cosas que tienen que ver con esto, lo que se presentó. Entonces, a través de la película de Marcelo lo que a mí me surgía, o uno de los puntos que me quedó flotante, que se cruzó, se chojó inmediatamente con la idea del tercer sentido de Bartés, es lo que Marcelo propone al principio de la película, con las letritas que evocan a Star Wars, ¿no? O al menos a mí me evocaron al inicio de Star Wars, que es la noción de entre. 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 Y sobre todo la noción de entre planes. Me surgió al menos a mí la pregunta, no me animaría a afirmarlo con una certeza porque es muy contundente, si algo del real o algo de un exceso real, que Bartés se podría pensar crever a nivel de fotograma, no podría encontrarse o ubicarse en el choque entre planos, en el entre planos. Si en el entre planos, en el choque entre dos planos incontinuos, en la propia fricción entre planos, no se produce un exceso real que va más allá del símbolo, o más allá de lo simbólico. Si algo de lo que Bartés quiere o pretende aprender con el nombre del tercer sentido, no podría ubicarse en el choque entre planos, en la confusión entre planos o en el entre planos, que es un punto que Marcelo trabaja en la película. Bueno, yo voy dejando por acá para no sentarme en tiempos. Bien. Esto es para... Un lugar y muchas gracias. ¿Anda? Bueno, antes que nada, bueno, quería agradecer, bueno, la organización del evento, por la invitación. Y por otro lado, agradecer a Marcelo. Me parece que hay algo acá que tiene que ver con esto de la pasión. Tiene que ver con la pasión por el cine. Es algo que me convoca y creo que hay algo que... La pasión la permite como un cierto festín, como un cierto deleite. Hay algo de buen apetito que parece por ahí como broma. En algún momento que ayuda a pensarlo en ese lugar. Pero creo que tiene que ver con un encuentro y un reencuentro con muchas imágenes y con muchas escenas que creo que tocan a esto del punto, que esto es lo que nos... Lo que nos hiere, según Bart, es el punto como algo que punza, algo que lastima y que a la vez también ahí genera. La escena de tres estaciones en las cuales hay una mujer que está siendo... De alguna forma, también, está dentro del punto. Me está siendo lastimada. Pero hay una cosa también de cierto placer. Entonces, yo pensaba, bueno, esto de agradecer, porque hay algo que me une, que tiene que ver con la pasión por el cine. Y la utilización de pasión tiene que ver también con esto del sentido, de la palabra pasión, que nos abre esa posibilidad de pensarnos desde patos, griegos. Y desde esto que es algo que de alguna forma nos atrapa, algo que de alguna forma nos hace quedar muy ligados a eso, pero también es algo que nos hace sufrir. También tiene que ver con un cierto padecimiento. Entonces, yo creo que, bueno, que muchos de nosotros seguramente somos convocados por el cine de ese lugar, de esa pasión, que tiene que ver con que muchas veces vamos a sufrir también así. Pero que es desde un lugar en el cual... Ahora, por otro lado, también hay algo que me gustó, es encontrarme con esto del montaje. En realidad, yo desde hace tiempo que vengo pensando el tema del montaje, entonces la película de Marcelo me permitió encontrarme con ese concepto y ir a otros, a algunos autores que han hablado sobre esto con una técnica que Benjamin también lo denomina montaje y lo denomina montaje literario y que tiene que ver con algo de lo que quiero hacer. En realidad, yo lo que quiero hacer es juntar algunos textos y pensar con ustedes, bueno, traerles algunos textos que a mí, mientras iba pensando en la película, que la había visto hace seis meses. En realidad, bueno, hubo un problema que ahora pudimos volver a verla, vimos lo que decía ahora nuevamente. Pero bueno, me quedé pensando en algunas cosas. Por un lado, también desde dónde puedo ubicarme para pensar en esta película. En realidad, yo me dedico a la práctica del psicoanálisis. He trabajado durante muchos años con cine acá en esta facultad. Pero bueno, en realidad, creo que en esto hay que ver desde qué lugar puedo sentarme a hablar de esto. Y creo que tiene que ver con este lugar de espectador, en primer lugar. De alguien que además se dedica al psicoanálisis cuando hay un otro que me da ese lugar y que está solo mientras estoy en ese lugar. Pero creo que ahí tiene que ver con algo que Lacan mismo plantea, que dice, por un lado habla de que ante el arte muchas veces nos encontramos con una ignorancia situada. ¿Me están comprendiendo lo que...? Bien. Una ignorancia situada, plantea Lacan ante Hamer. Hay algo de esto también, ¿no? De una cierta cosa que el arte nos enfrenta y que tiene que ver con algo, que tiene que ver con el inconsciente, que tiene que ver con esto de ubicarnos. Entonces, hay algo de cierto respeto ante el arte para poder decir, bueno, esto me enfrenta a algo que Lacan llamaba una ignorancia situada. Y una cierta crítica a lo que se ha dado a llamar psicoanálisis aplicado, porque en realidad yo creo que esto de psicoanálisis que se pueda aplicar. Y en realidad invertirlo y pensar qué del arte puede ayudarnos para pensar nuestras prácticas psicoanalíticas. Lacan dice, del arte debemos aprender. Y en francés dice, del arte, que es tomar la semilla en el sentido literal, pero que en realidad también es servir de ejemplo, ¿no? Tomar el arte como ejemplo. Aprender, aprender para otra cosa. Es decir, para hacer con él ese tercero que aún no está clasificado. Hacer ese algo que, por un lado, se apoya en la ciencia, y por el otro aprende del arte e iría aún más lejos. Que no puede hacerlo sino en la espera de que al final tendrá que darse por vencido. En francés, donézul salambe au chat, darle la lengua al gato, que sería como de alguna forma pensar que nos venció eso y que no podemos ponerlo. Y por otro lado, hay algo del montaje. Yo de ese tiempo he ido pensando un poco el libro de los pasajes de Benjamin como para poder pensar algo del psicoanálisis. Y Benjamin plantea allí que de los harapos, los desechos, de esos no los quiero inventariar, sino dejarles alcanzar su derecho de la única manera posible, ejempliándolos. Este trabajo, a través de cómo él piensa este montaje historiario, tiene que desarrollar el arte de citar sin comillas hasta el máximo nivel. Su teoría está íntimamente ligada con la del montaje. El método de este trabajo es el montaje literario. No tengo nada que decir, solo que mostrar. No obultaré nada valioso ni me apropiaré de ninguna formulación profunda. Pero de los harapos, los desechos, esos no los quiero inventariar, sino dejarles alcanzar su derecho de la única manera posible, empleándolos. La primera etapa de este camino será retomar para la historia el principio del montaje. Porque ahí es lo interesante. Yo parte de lo que quiero compartir con ustedes tiene que ver también con lo que Didi Huberman, George Didi Huberman, plantea respecto a la historia y a la historia como montaje también. Hay algo que cuando uno ve una película como esta, también piensa que, bueno, nuestra historia, ¿qué es lo que es presente? Presente es aquello que no cesa de ser presente, que no cesa de repetirse. Entonces hay algo de pensar de alguna forma que, bueno, que también nosotros, nuestra forma de construir. Y también Didi Huberman se atreve a decir que la historia se construye a partir de las imágenes y de esta forma, de forma de montaje. Esto es, levantar las grandes construcciones con los elementos constructivos más pequeños, confeccionados con un perfil neto y cortante. Descubrir entonces, en el análisis del pequeño momento singular, el cristal del acontecer total. Así pues, romper con el naturalismo histórico vulgar, captar la construcción de la historia en cuanto tal, en estructura de comentario, de desechos de la historia. Y ahí se pone a pensar en esto de la naturaleza que habla la cámara es distinta de la que habla el hombre. Distinta sobre todo porque, gracias a ella, un espacio constituido inconscientemente sustituye al espacio constituido por la conciencia humana. No es difícil, por ejemplo, darse cuenta de la manera de andar de la gente, pero seguro que no sabemos nada de su actitud en esa fracción de segundo en que se alarga el paso. La fotografía, en cambio, la hace patente con sus instrumentos auxiliares. La cámara lenta, las ampliaciones. Y ahí Dirberman trae algo, y trae muchos conceptos que tienen que ver. A mí me parece interesante traer algo, porque habla de la historia del arte, no habla del psicoanálisis, pero termina utilizando y termina trayendo muchas cosas que tienen que ver con el psicoanálisis. Dice, solo gracias a ella tenemos noticias de ese inconsciente óptico, igual que del inconsciente pulsional, solo sabemos gracias al psicoanálisis. Hay algo en esto que tiene que ver también con qué pasa con estas imágenes que según partes nos puntúan, es el puntum, que es una herida, es un pinchazo, es esa marca hecha con un instrumento puntuagudo. Esta palabra me iría tanto mejor cuanto me remite también a la idea de puntuación. El puntum de una foto es ese azar que en ella me despunta, me apunta, pero también me lastima, me mata, me punza, me hace sufrir. Entonces hay algo de esto, de la imagen que de alguna forma nos interpela. Yo creo que hay muchos momentos en los cuales yo he sentido que este montaje tiene que ver con incluir muchos momentos y muchas situaciones que además de remitir a momentos de mucho agrado, porque son películas que muchas veces y otras que de repente ni siquiera uno recuerda, lo cual también tiene que ver con esto de la memoria. Hay algo de esto del aura, aquello de la lejanía, a pesar de la cercanía también de este concepto, que también está presente y que es un concepto de Benjamin. Es eso que nos hace alzar los ojos. Esto es una fuente, es la fuente misma de la poesía. Es un objeto ofrecido a la intuición, el conjunto de las imágenes que, surgidas de la memoria voluntaria, tienden a agruparse en torno a él. Auratitud sería el objeto cuya aparición despliega, más allá de su propia visibilidad, lo que debemos denominar sus imágenes, sus imágenes en constelaciones o en nubes, que se nos imponen como otras tantas figuras asociadas que surgen, se acercan y se alejan para poetizar, labrar, asir tanto su aspecto como su significación, para hacer de él una obra de lo inconsciente. Y esta memoria, desde luego, será al tiempo lineal lo que la visualidad aurática es la visibilidad objetiva. Vale decir que en ella todos los tiempos están trenzados, puestos en juego y desbaracados, contradichos y sobredimensionales. Hay algo de la asociación con el sueño, que también aparece en la película y que me parece que esto de pensar también la memoria como el sueño mismo. Las cosas que veo, me ven tanto como yo las veo. Este juego que de alguna forma hay verlo en el sistema, lo que vemos cuando, lo que nos mira cuando vemos, lo que nos observa o lo que nos interpela cuando nosotros estamos viendo algo, un objeto de algo. que también tiene que ver con esto de los signos y tiene que ver con esto también del significante y de cómo de alguna forma, bueno, incluso sobre el final aparece en la huella, esto, bueno, hace pensar en el significante del racunario y en el Robinson Crusoe cuando ve la huella en la arena. Dice, hay cosas que tiene como mucha poesía, quiero leer como me parece. Dice, no es que lo pasado arroje luz sobre lo presente o lo presente sobre lo pasado, sino que imagen es aquello en donde lo que ha sido se une como un relámpago a la hora de una constelación. Acá me hace acordar a una fase de Pierre Paolo Pasolini, que dice, habla de la muerte como el fulminio montaje de toda una vida, ¿no? Hablar de la muerte como aquel momento en el cual todas las escenas vuelven a amanecer, él lo trae en esos términos. Imagen es la dialéctica en reposo. Él utiliza esto de la imagen que nos interpena como imagen dialéctica. Mientras la relación del presente con el pasado es puramente temporal, continua, la de lo que ha sido con el ahora es dialéctica. No es un discurrir, sino una imagen en discontinuidad. Solo las imágenes dialécticas son auténticas imágenes, esto es, no arcaicas. Solo aquellas imágenes que remiten y que nos hacen conectar con otras imágenes y con otras historias son las que serían auténticas imágenes. En el momento preciso en lo que vemos comienza a ser alcanzado por lo que nos mira, es un momento que no impone ni el exceso de plenitud del sentido al que glorifica la creencia, ni la ausencia cínica de sentido a la que glorifica la tautología. El momento en que se abre el antro cavado por lo que nos miran en lo que vemos. Hay algo que también Didi Ruberman trae relacionado con el Forda y esto de la desaparición y lo que de alguna forma genera esta bobina, que de alguna forma abre a la ausencia y la obra de la pérdida en el corazón mismo de ese objeto que ve aparecer y desaparecer. Y es, por otro lado, insiste mucho en pensar en algo que de alguna forma también la película nos permite pensar, en lo anacrónico de la historia. En esta cosa de pensar desde cierto anacronismo y desde cierta imposibilidad de pensar en una linealidad del tiempo y de la memoria. Y aquí trae un concepto que me parece bien interesante para pensar y que, avanzando en estas imágenes y en este antro cavado por la imagen que nos interpela, habla de la imagen como síntoma. La paradoja del síntoma es primero la del despojo, la de los no observados y minúsculos. Pero esta paradoja cobra una nueva dimensión cuando se reconoce su sobredeterminación, su apertura, su complejidad intrínsecas. Lo que Freud llamaba propósito del sueño revir, Badrug y Benjamín lo habrán puesto en práctica en el carácter de montaje del saber histórico que ellos producían. La revolución copernicana de la historia habrá consistido, en Benjamín, en pasar del punto de vista del pasado como hecho objetivo al del pasado como hecho de memoria, como hecho en movimiento, hecho psíquico tanto como material, no parte de los hechos pasados en sí mismos, sino del movimiento que los recuerda y los construye en el saber presente del historiador. Una imagen desmonta la historia como el rayo desmonta al jinete, lo derriba de su montura. En este sentido, el acto de desmontar supone el desconcierto, la caída. La palabra síntoma no está muy lejos. Una imagen que me desmonta es una imagen que me detiene, me desorienta, una imagen que me arroja en la confusión, me priva momentáneamente de mis miedos, me hace sentir que el suelo se sustrae debajo de mí. Que la imagen pueda ser caracterizada como una malicia dialéctica nos sugiere en primer lugar que aparece en el mundo de lo representado al modo de una bestia negra tan poderosa como hipócrita. Hablar de imagen malicia es ante todo hablar de malestar en la representación. Así donde los alienistas veían aún el síntoma histérico, en el síntoma histérico, una malicia casi diabólica, una bestia negra para el saber medieval, Freud comprendió el carácter operatorio verdaderamente dialéctico de sus paradójas visuales o muy entrecortadas e irracionales que parecieran al observador. En cuanto a ello, hay algo de pensar de alguna forma, este desmontar y este poder ubicar de alguna forma esta imagen como síntoma que tiene que ver con esta operación de poder ir más allá de este aspecto de malicia que habla respecto a esta imagen que nos cultúa, que nos lastima. Creo que dejaría por ahí, son algunas líneas como para poder pensar, no sé, algo que de por sí me parece que deja abiertas muchas líneas para poder ser pensado. Yo creo que realmente poner palabras ante una película tal vez es lo menos adecuado. Así que no digo nada más. Bueno, creo que no tenemos mucho tiempo porque tenemos muchos ruidos, además de un mal estado propuesto por el filme. Pero quería hablar solo una cosa. Primero quería llamar aquí a co-editora del filme, que por acaso es mi mujer hace 23 años. Y llamaba también a consultora de edición, ¿no? La cosa. Los consultores, tal vez, sean parte de la equipo más importante del filme. Yo tengo seis o siete. Yo encho el saco de mis amigos, a veces hasta consigo pagarlos, para ayudar a organizar a mi casi débil mental, como estas ideas todas, porque yo fico en esta situación de bastante, casi débil mesmo, casi en un limite. Y yo creo legal, hablar una cosa, yo no fui convidado para venir aquí, yo me convidei. A Nina tinha visto el filme, yo dije, Nina, yo quiero mostrar mucho este filme, en su congreso. Y... Quiero. Yo ya tuve una experiencia, una vez de mostrar el filme en un congreso de la POA, que fue muy legal, en verdad fue un debate, casi que un debate, una performance, que era un filme, era un segundo filme, que eran depoimentos, y después yo fazía las personas verem lo que ellas habían hablado. Y eso estaba espelhado, ella viendo así. A gente distribuía, creo que más de 200 espelhinhos para la platea, todo el mundo debatiendo, oliendo un espelhillo y tal, fue muy bacana. Y yo, ahora, ¿por qué este gesto abierto? Porque, en verdad, yo no hago documentario, yo no hago ficción, yo hago más o menos lo que ustedes hacen aquí, estos encuentros. Son ensayos, ¿no? Estas apresentações que a gente ve de los estudiantes, o de las personas, ya más profesionales y laborales, ellos pensan ensayos, ¿no? Juntar el pensamiento de Lacan con Freud, con artes, con otras conexiones. Y eso tiene mucha afinidad conmigo. Comprendí cada vez más los festivales de cinema, como todo nuestro mundo, están cada vez más caretas. Los cineastas definitivamente no discutir cinema, discutir dinero, discutir fama, discutir un montón de besteiras, pero discutir cinema es muy difícil. Entonces, es muy bacana, yo me siento muy próximo, a gente va al almozo, y fija conversando, quer decir, para mí, la psicanálise, más que eso, la cultura de la psicanálise es una fuente profunda de elaborar los filmes. Y eso es muy interesante. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Es una cosa que creo importante y creo que para mí fue muy importante, porque, en realidad, pegando un poco a su habla, es un filmillo. La gran cuestión que me colocó en ese film era un otro film, claro, como toda la pesquisa, la sofre atalos. Y... Teve un momento que fue decisivo. Fue aquella imagen que ustedes veem de Baraka, que es el fulano monge que va tocar en el sino, y cuando toca en el sino, un africano pula. Si pensamos objetivamente, una imagen no tiene nada a ver con otra. Un monge, un africano, un festivo. Pero lo que me intrigó en la pesquisa fue... y... el filmio que nací, casi ahí, fue el hecho de que es una imagen que causa un enorme trazer visual. Un enorme trazer visual, corporal, que causa un enorme trazer. Y... estoy pensando por qué. Yo reví, vi, reví unas 200 veces esa imagen, y yo llegué a conclusión que era una cosa que no pasa por el intelecto, pero es una cosa mucho más sensorial, de alternancias de horizontal y vertical. Tiene el horizontal y el pulando. Y esa alternancia agrada. De alguna forma, a gente tiene una cosa muy fuerte con el som también. Ahí yo fiquei todo el filme, yo via muchos filmes, no me preocupando mucho con el sentido, aliás, muchos filmes en ruso, libros que no entendo, no... se achaba legítimo, se no achaba también, justamente para tiçar esta otra... este otro sentido, que es importante, porque ustedes dan para la palabra, el tom de la voz, como todos aquí deben hacer análisis, la entonación del Han-Han, el analista, es mucho más importante a él, porque... las cosas que él está hablando, está tratando de convencer. Faló un cambio, ya me dice todo. Entonces, va a ir embora. Entonces, eso es un punto fundamental. El otro punto fundamental, en la pesquisa, ya en el final, de cortar el filme, de decir, llega, fue cuando yo achei esta frase, ¿no? Nos, las cosas no salieron como planejado. Porque, en realidad, es casi que un filme frase. El pega, el filme entero, esta frase presente, en todos los subblocos, hasta que unos blocos medio confusos, que yo dejé propositalmente, es esta frase presente. Y para finalizar, yo fechei el filme mismo, André, como ponía un poco, esta pequeña neurosis, que no terminaba nunca, esta edición, fue la cena del café. Porque, porque, el café es casi un convite, así, en realidad, la cena del café, es igual a la cena inicial, que es aquella brincadeira del E-Tracts, de un intervalo. Y el café, yo dije, acabó. ¿Por qué? Porque el café es un momento de intervalo, ¿no? Es un momento donde se funciona, se está un café entre un intervalo, una cosa y otra. Así, buena oportunidad para la turma ficar ahí, y pensar, ¿no? Porque el filme no terminó, pero termina así, en el imaginario de cada uno, para continuar a pensar, yo leí. ¿Se sabe? Gracias. Gracias.